Muchas gracias con ustedes nuevamente para actualizarle de las condiciones meteorológicas vamos a ver cómo se ha comportado la onda tropical a su paso por el territorio nacional las lluvias más significativas donde han estado ocurriendo vamos a compartir con ustedes los videos que mandan algunos seguidores por mi whatsapp recuerde siempre enviar sus videos que en la tarde lo proyectamos siempre y cuando tengan la calidad y sean reales porque yo analizo cada video que me envían también vamos a ver el comportamiento que va a tener el Caribe a partir de esta noche y mañana cuando volverán esas lluvias significativas al país también vamos a observar qué va a pasar mañana viernes si es que usted está preparando su maleta para salir este fin de semana veamos estos videos de dónde son este video nos los envía Federico desde Montecristi y muestran ahí que está lloviendo delante del morro y el morro prácticamente no se observa eso es lo que se llaman aguaceros dispersos esto nos lo envían desde Pimentel un seguidor no puso su nombre me escribió por whatsapp un buen video un buen aguacero ocurriendo ahí en esa zona de Pimentel eso es en el nordeste del país aquí tenemos otro video que nos envía Castro del oncemetrista de Villavasques esto es en Villavasques cuando comenzaron las lluvias este video nos lo envía Francisco Aria director regional de la defensa civil en Santiago y este video nos lo comparten de Vallaguana que también allí se generaron fuertes lluvias así que la onda tropical en el Cibao la línea noroeste en el nordeste ha dejado precipitaciones ya lo que somos de aquí de la capital hemos observado también aguacero fuerte aquí en lo que es el gran Santo Domingo en San Pedro de Macorís llovió en la Romana por igual también fuertes lluvias en Miche, Sabana de la Mar en el grupo de Claudio Martínez no vi en el día de hoy videos de lo que comparten lo que forman ese grupo pero llegaron videos de otra parte y eso estamos compartiendo con ustedes la onda tropical a su paso ha estado dejando lluvias como usted pudo observar en esos videos y miren ustedes ya lo que está pasando en la imagen satelital se ve mucha nubosidad en estos sectores del norte de la línea noroeste igualmente en el suroeste de la República Dominicana muchos cirrus pero miren lo que viene aquí detrás ya Puerto Rico en el día de hoy en esta tarde un ambiente caluroso de escasas lluvias como también la zona este la provincia de Altagracia la Romana sectores del Ceibo Atomayor un ambiente tranquilo a esta hora de la tarde y miren lo que viene detrás está llegando una nube de polvo que para esta noche estará cubriendo parte del Caribe lo que indica que nosotros para mañana viernes y el fin de semana no se visualiza nada que pueda llegar aquí al área del Caribe hay personas que identifican mucho más las zonas lluviosas las zonas convectivas en las imágenes infrarrojas y le muestro esta imagen donde se ve esta actividad convectiva fuerte en la zona de Cabo Haitiano eso es en la parte de Haití esa actividad que usted observa ahí es la que estuvo generando esas fuertes lluvias en Loma de Cabrera Dajabón Montecristi incluso me decían aquí en Montecristi casi granizo están ocurriendo y vean ustedes la zona ya desde la capital hacia el este se puede ver mucho mejor en la imagen anterior hay cirrus que cubren esta parte de de San Pedro y el Gran Santo Domingo y aquí se ve mucho mejor porque ya no se ven esas bandas de cirrus y usted observa que a medida pasan las horas lo que va a estar llegando es aire seco y estabilidad al área del Caribe Central esa misma imagen se la amplio para que usted pueda observar un poco mejor la isla del Encanto en esta zona mire lo que se desarrolló en esa parte pero prácticamente un ambiente tranquilo a nivel de toda la isla del Encanto el canal de la Mona y el este de la República Dominicana es la misma imagen infrarroja anterior solo que ahora le he hecho un zoom para que se vea mucho mejor la provincia de la Altagracia la isla Saona el Cebuato Mayor Macau Herobalto toda esa parte turística Punta Cana con buen ambiente a esta hora y todo aquel que esté en el este del país que esta es una zona muy turística de República Dominicana a partir de esta tarde noche mañana viernes y el fin de semana la va a pasar de maravilla como nos gusta a todos cuando estamos de vacaciones en un resort que haya mucho sol para pasar buen ambiente eso es lo que van a vivir todo el que esté en esta zona turística del este de la República Dominicana ya hacia el interior del país como le muestro aquí usted observa que la actividad convectiva va poco a poco perdiendo energía esa energía se va convirtiendo en lluvias se han generado aguacero en San Francisco Sánchez Ramírez muy temprano se originaron fuertes lluvias en Samaná María Trida Sánchez Miche Sabana de la Mar pero la onda se va moviendo hacia el oeste y en esa misma dirección también se van moviendo la nubosidad pero al mismo tiempo como van dejando lluvias va perdiendo energía y es lo que está sucediendo mire la actividad aquí justo en esta parte de Monte Cristi como se ve cuando se desarrolla la actividad que vimos el video que llovió hasta en Villabasque Villacinda y esos sectores de los kilómetros pero ya la actividad está sobre Haití y a medida pasan las horas a medida entran estas horas de la noche la tendencia es que se vaya limpiando poco a poco el territorio nacional así que ya usted lo sabe la onda tropical esta noche estará saliendo de nuestro territorio a medida pasan las horas la tendencia es que se vaya limpiando el ambiente y mire usted lo que entonces viene a partir de mañana y para los para los próximos días incluso hasta el fin de semana se ve un ambiente con polvo mucho calor y escasa humedad en nuestro territorio estamos aquí con el eje de la onda tropical ya en la parte oriental de Cuba y sobre nosotros del centro del país hacia el este Puerto Rico y todas las antellas menores que es lo que hay aire seco y a medida pasan las horas más aire seco estará llegando a nosotros o sea que para mañana viernes se esperan pocas lluvias aquí en el país la próxima onda tropical está en el medio del Atlántico y no será hasta la próxima semana cuando se espere que pueda llegar otra onda tropical al área del Caribe y vamos a ver si puede vencer las condiciones en ruta esas condiciones secas y puede dejarnos más lluvias que la que nos dejó esta que sale esta noche del país el pronóstico mañana temprano a las 6 de la mañana se lo traeré con todos los modelos actualizados y vamos a ver cuál será el comportamiento del viernes y qué nos espera el fin de semana aunque ya le doy un adelanto pero como la naturaleza es dinámica si hay cambios mañana usted se va a enterar por aquí que tenga una maravillosa y excelente noche que descanse y bendiciones que descanse